Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana vamos a hablar de Blonde. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana vengo a hablaros de Blonde, la biografía de Marilyn Monroe, escrita por Joyce Carol, que empecé a leerme en el mes de julio, me ha llevado todo el mes de julio y un poquito de agosto. El libro está publicado por Arfaguara y tiene como unas 1100 páginas, cosas así. Me metí en este libro en pleno deriva lectora, en pleno no tengo ganas de leer nada. Y cuando hubiera sido más fácil meterme con algo ligero, meterme con algo sencillo, meterme con algo más cortito, decidí embarcarme en un libro de 10 páginas. Decidí tomármelo con tranquilidad, lo iría leyendo poco a poco y lo que fuera entrando, pues cada día, pues cada día. Y eso, me llevó prácticamente todo el mes de julio y un poquito del principio de agosto. Me ha gustado muchísimo, me gustó mucho. Y pasado un mes, puedo decir que me ha gustado muchísimo. Es un libro oscuro, es un libro difícil, y es un libro que yo pensaba que iba a entrar bastante más fácilmente. Pensaba que era un libro que se podía recomendar así a todo el mundo en general, te gustara Marilyn Monroe o no, te gustara el mundo del cine o no, te gustaran las biografías o no, pero es un libro que cuesta. Marilyn Monroe tuvo una vida muy dura, creo que todos somos conscientes de que tuvo una vida muy dura, pero en el libro está plasmado con una oscuridad, hay algunos pasajes que son muy complicados y muy difíciles, y yo creo que sobre todo lo que brilla en el libro es la escritura. Joyce Carol la escribe muy bien. Yo no la he leído mucho, pero me muero de ganas de seguir leyéndola. Ya sabéis que yo he leído de ella una colección de relatos que se llama Dame tu corazón, que está publicado por la editorial Gato Pardo, que es una colección de relatos que no tiene desperdicios, son de terror psicológico y todos son súper angustiosos, y es fantástico, es un libro fantástico, y ya sabéis que yo no soy muy fan de los relatos. Y luego he leído de ella su última novela, creo que su última novela, que la he leído durante el confinamiento, que está publicada por Lumen, que se llama Que fue de los Mulvaney, que es un libro que me encantó. Es un drama familiar, también triste, oscuro, no sé, leer... Joyce Carol escribe y todo te llega como muy a flor de piel, no sé cómo explicaros, es toda una experiencia leerla, este es el tercer libro que leo de ella, y quiero, necesito seguir leyéndola, y necesito seguir descubriendo su escritura. Y creo que es una de las cosas que brilla en este libro, que está escrito impecablemente bien. Elena Ferrante lo ha recomendado como uno de los libros escritos por mujeres que es imprescindible leer, y que se han escrito durante el siglo XX y que son de lectura imprescindible. Como sé que soy muy fan de Elena Ferrante, pues si no me hacéis caso a mí, hacedle caso a ella y leedlo. Ahora eso sí, os vuelvo a repetir, no creo que es un libro que se lea rápido, no creo que es un libro que entre fácilmente, y es un libro muy oscuro. No esperéis nada del glamour de Hollywood, porque no hay nada de glamour en ese libro. No esperéis vestidos de lentejuelas y estrenos de películas maravillosos, porque no hay nada de eso. Es la historia de una mujer rota, absolutamente desde su nacimiento, que tuvo que cargar con un estigma social que reconocemos como positivo, que es la belleza. Cuando una persona es guapa, directamente asociamos a que suerte tiene, qué guapa es, como que eso es, que sea afortunada. Y para nada, Marilyn Monroe tuvo que cargar desde su infancia y en su juventud, cuando se desarrolló, cuando se convirtió en una mujer, le creció el pecho, bueno, no, pues experimentó ese cambio de niña-mujer, tuvo que cargar con esa belleza, con esa sexualidad y con esa sensualidad y con esa voluptuosidad, que fueron una carga más que nada, y un envoltorio que la condenó a ser un objeto bonito y un objeto de decoración. Y era molesto que fuera otra cosa. A lo largo del libro vamos viendo cómo ella se preocupaba por leer, se preocupaba por formarse, quería ser una actriz mejor, era muy disciplinada, no iba a decir, era muy obsesiva con su trabajo. Y que ella se formara, que ella leyera, que ella intentara ser intelectual, era algo que a los hombres les molestaba, porque ella era guapa y no necesitaba ser otra cosa, era molesto, era desagradable para los hombres que estaban a su alrededor, que ella intentara ser intelectual, hablara de los libros que había leído, todo el mundo se impresionaba mucho, porque era guapa, no necesitaba nada más. Vamos a seguirla desde su infancia. Y tuvo una infancia muy dura, ella se crió con su abuela, su madre era una mujer muy inestable, trabajaba en un estudio de cine, y pues iba, venía, tenía un novio, se casaba, se divorciaba, y bueno, pues ella sobre todo se crió con su abuela. Su madre era una persona muy inestable, y ella vivió capítulos muy, muy duros con su madre. No quiero contaros mucho, porque tampoco os quiero hacer un spoiler del libro, pero a mí me ha recordado mucho la parte en la que Marilyn está con su madre a la primera parte de la trilogía de las memorias de Mary Cara, al Club de los Mentirosos. Hay capítulos que son aterradores. Ella tenía unos ocho, diez años, y es aterrador. Es aterrador lo que tuvo que vivir con su madre, como su madre, pues de alguna manera la agredía físicamente en ciertos aspectos. Su madre estaba obsesionada porque trabajaba en un estudio de cine montando las películas, con los rollos de películas, utilizaba unos productos químicos, y su madre pensaba que eso se le había metido debajo de la piel y que estaba contaminada. Bueno, y a raíz de todo eso se montan unas historias en el libro horribles. Una de las veces que su madre atenta, intenta atentar contra la niña, pues a su madre la ingresan en un psiquiátrico y a ella se la llevan a una casa de acogida. Marilyn Monroe estuvo en muchas casas de acogida a lo largo de su infancia. Bueno, primero se la llevan a un orfanato, y ella vive unos años en un orfanato, hasta que la adoptan y va a casa de acogida. Pero Marilyn pasó por muchos urbanatos y muchas casas de acogidas. Pero esta biografía no es una biografía al uso, ahora hablaremos un poco sobre ella. No todo lo que se cuenta es verdad. La autora ha cogido algunos capítulos concretos de la vida de Marilyn y lo ha entretejido un poco con ficción, entonces hay que ir desgranando un poco qué es cierto y qué es mentira. Pero bueno, qué es cierto y qué es ficción. Pero esa parte de su infancia está un poco condensada en una sola casa de acogida, en un solo orfanato, y vemos ahí cómo también es una niña que sufre muchísimo, que llama mucho la atención por su cuerpo, por su belleza, cómo los hombres se pegan a ella cuando es una jovencita. Cómo los hombres se van pegando a ella cuando es una jovencita. Ella habla de muchos hombres que conoció en su infancia, un profesor, un policía, hombres que estaban pegados a ella, que la tocaban, que la besaban, que querían más de ella, que prometían cuidarla, y fue una mujer a la que no la cuidó absolutamente nada. Vemos su primer matrimonio, conocemos su primer matrimonio, antes de convertirse en una estrella, ella se casa muy joven y tiene un primer matrimonio con un chico del pueblo, que es muy guapo, ella intenta ser una buena ama de casa, intenta ser una buena mujer para él, pero bueno, al final ese matrimonio se acaba rompiendo. Yo creo que lo que es más fidedigno a lo que fue la vida de Marilyn es el orden cloronológico de las películas. Vamos conociendo un poco la vida de Marilyn a través de las películas que rodó y a través de los rodajes. Vamos viendo un poco cómo salta la fama con Niágara, cómo se convierte en un icono sexual con esa película, cómo van llegando éxitos, cómo los caballeros las prefieren rubias, y luego va ascendiendo a la fama, vemos cómo graba Bus Stop, cómo se graba con Faldas y a lo Loco, y vamos viendo un poco el declive de Marilyn a partir de esas películas y de cómo era su relación con el resto de integrantes del rodaje, cómo era su relación consigo misma, cómo va cayendo cada vez más en el consumo de drogas, en el consumo de pastillas para dormir, no podía dormir, las escenas que hablan de las pesadillas, de las noches que pasa en vela, son horrorosas y súper angustiosas, y vamos a conocer también, yo creo que se cuenta también de forma muy fidedigna, lo que fueron sus matrimonios, su primer matrimonio con aquel chico del pueblo, su siguiente matrimonio con Jodie Mayo, con el jugador de béisbol, y su siguiente matrimonio con Arthur Miller, con el creador, con el escritor y el dramaturgo Arthur Miller. El matrimonio con Jodie Mayo, por ejemplo, vamos a verlo, cómo se va forjando, cómo él la conoce, le llama la atención, él tiene un amigo que está ahí en Hollywood, tiene un restaurante, la conoce, conoce a algunos famosos, y consigue que le concierten una cita con ella. A él le llama mucho la atención, porque es muy guapa, es muy voluptuosa, es preciosa, es una mujer preciosa, yo sabía que Marilyn era preciosa, porque he visto películas de ella, y todos estamos hartos de ver fotos, pero luego a raíz de leer la biografía, he estado viendo, o sea, me metía en internet, veía fotos y tal, y es que era realmente hermosísima, y las fotos de su boda con Jodie Mayo, ella está preciosa, y es muy triste ver, como a medida que van pasando los meses, en ese matrimonio que fue muy breve, eso que le gusta tanto a Di Mayo de ella, esa voluptuosidad, esa femineidad, esa mujer tan hermosa, al final le acaba molestando, no le gusta que la miren, no le gusta que los hombres se fijen en ella, no le gusta que en las películas aparezca como un icono sexual, no le gusta eso de ella, no eso que al final, a él justamente le había llamado la atención, la trató fatal, la trató absolutamente mal, y sobre todo, se centra el libro, en el momento en el que Marilyn está rodando, la tentación vive arriba, y el libro se centra mucho, en la noche en la que se graba, la famosa escena, en la salida del metro, pues que a ella se le levanta el vestido, con el aire, como él está allí, él lo está viendo, ahí hay un montón de gente alrededor, un montón de hombres mirándola, pues a ella se le ve la ropa interior, y todo lo que se desencadena, después de rodar esa escena, él se enfada, se va a la habitación del hotel, y luego ella llega, y por lo visto, según cuenta el libro, porque yo luego después, viendo un documental, se da el testimonio de una mujer, que era amiga de los dos, y dice la mujer que ella nunca dirá que Di Maio le pegó, que ella cree que no le pegó, pero bueno, en el libro se cuenta, pues que le da una paliza, y que ella termina destrozada, paralelamente a todo esto, pues continúa el consumo de sustancias para dormir, continúa el consumo de drogas, de alcohol, ves como la propia productora, le tenía un médico, que era el que le suministraba las drogas, la propia productora, que le pagaba una mierda, porque le pagaba una mierda, Marilyn Monroe estuvo prácticamente en la pobreza, primero porque ella gastaba mucho, y luego porque no le pagaban prácticamente nada, se reían de ella prácticamente, luego sus compañeros de rodaje ganaban muchísimo más, y ella ganaba una miseria con el dinero que le daba a ganar a la productora. La productora, bueno, por la que se tuvo que prostituir prácticamente, porque otra cosa que cuenta el libro es como, y que he visto también en otros documentales, y que se sabe, y que bueno, que la moneda de cambio al final, para que la mujer o tuviera un buen papel, era acostarse con los directivos de las productoras, y hay escenas realmente aterradoras, y realmente horribles, y una se pregunta como una mujer que utiliza, como una mujer con ese talento, una mujer que al final es actriz, se dedica a actuar, al final, como tiene que desgastar, esa competición con otras mujeres, ese, si no me acuesto yo con él, se va a acostar la otra, y va a conseguir el papel, y como es un mundo tan sucio, o sea, se describe un mundo muy sucio, no esperéis, ya os he dicho, no os esperéis nada, de la Moodle School of Hollywood, luego tenemos el matrimonio con Arthur Miller, que quizás es la parte más bonita, no sé exactamente la manera en la que se cuenta, como se conocen ellos dos, no responde para nada a la realidad, ellos en realidad se conocieron en una fiesta, ella estaba con el director Elia Kazan, Elia Kazan le dijo a Arthur Miller que cuidara de ella un rato, se pusieron a bailar, se enamoraron, tal, 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 y en el libro se cuenta de manera completamente diferente, a mí me gusta más, como fue en realidad, y fue quizás el momento más calmado, entre comillas, de su época, entre comillas, quiero decir, porque estaba bastante chapolvo, ella graba, por ejemplo, Con faldas y a lo loco, durante ese matrimonio, y el rodaje de Con faldas y a lo loco fue un auténtico suplicio, Toni Curtis y ella se odiaban completamente, y eso se cuenta en el libro, y es escalofriante ver cómo te relata, cómo fue al estreno de Con faldas y a lo loco, no era ni consciente, estaba borracha y estaba drogada, y no era prácticamente consciente de nada, y es que es muy penoso, es que da mucha pena, es que da muchísima pena, como fue una mujer maltratada y malquerida por todo lo que la rodearon, y explotada, y fue una mujer muy, muy triste y con una vida muy, muy, muy triste, y las partes del rodaje de Con faldas y a lo loco, son horrorosas, continuamos el declive, y ya nos vamos al rodaje de su última película, que fue, no se llegó a terminar, aquello fue horroroso, que fue, ¿Vidas salvajes? Ay, no me acuerdo del nombre, os voy a dejar el póster por aquí, y bueno, los protagonistas eran Clark Gable, ella y Montgomery Cliff, Montgomery Cliff estaba alcoholizado, Clark Gable murió semanas después de terminar el rodaje de un ataque al corazón, estaba fatal porque su mujer había muerto y estaba, acababa de fallecer y estaba sumido en una depresión, y allí Marilyn estaba completamente hecha polvo, completamente hecha polvo ya, había días que no iba a rodar, aparecía a lo mejor con retraso, las escenas había que repetirlas un millón de veces, y es horroroso, y para mí la peor parte de todas es su relación con John Kennedy, el famoso Happy Birthday Mr. President, esas imágenes de ella cantando, cómo está drogada, cómo terminó de cantar y se cayó al suelo, cómo ella no es consciente de nada, y además está rodado todo, no sé, está tan bien escrito, y está narrado todo de una manera tan cruda, que dices, tu madre mía, detrás de todo ese poder, detrás de todo ese dinero, detrás de toda esa belleza, cuánta podredumbre, y cuánta tristeza, es que os lo digo de verdad, es apabullante, es que ya el último segmento del libro es apabullantemente triste. Toda esta mezcla de ficción con realidad a mí me gusta mucho, porque al final, yo he leído ahora, a raíz de eso, he leído mucho sobre la vida de Marilyn, y todo es muy difuso, hay muchos capítulos de su vida que son muy difusos, y su muerte es muy difusa, la autora cuenta en torno a su muerte lo que le apetece, y me parece bien, me parece un buen desenlace para el libro, qué pasó el día que murió Marilyn, es algo que nos quedaremos sin saber siempre, pero porque ella se fue, entonces si hubo algún misterio más ahí, pues no lo sé, la autora coge lo que quiere y cuenta el final del libro, y a mí me parece que encaja muy, muy bien. Otra cosa que se cuenta en el libro también es su difícil relación con la maternidad, como no pudo ser madre, cuentan durante todo el libro que ella tenía una menstruación dolorosísima, que no podía rodar, que lo pasaba fatal, que sangraba muchísimo, y luego he leído que parecía que tenía una endometriosis, que nunca se llegó a diagnosticar, porque hoy en día cuesta que diagnostiquen una endometriosis, pues en aquellos tiempos más todavía, y los capítulos esos cuando ella tenía las reglas era horroroso, ella se echaba a temblar cada vez que le tenía que venir las reglas, y no sé, creo que es un libro que merece mucho la pena, es un libro muy oscuro, muy, muy, muy oscuro, imprescindible, no sé, vamos a ver a personajes como Marlon Brando, vamos a atisbar un poco de la relación que tuvo con Marlon Brando, muy especial, y el capítulo que hay ahí con el encuentro de Marlon Brando, a mí particularmente me gustó mucho, y Marlon Brando es muy guapo, y todo lo que queráis, pero vamos, el capítulo de él da una cara, ya os digo, la cara más triste, ¿no?, de las estrellas, y os lo recomiendo un montón, os lo recomiendo mucho, pero con peros, pero creo que es un libro que merece mucho la pena, la adaptación se ha hecho, la ha adaptado Netflix, Ana de Armas es la protagonista, pero lleva el estreno parado muchísimo tiempo, porque por lo visto, una vez que se rodó y se montó, tiene un alto contenido sexual, el libro tiene un altísimo contenido sexual, sobre todo antes de que ella se convierta en una estrella, ella tuvo un romance, era amiga del hijo de Charles Chaplin, o eso nos cuentan en el libro, yo luego he leído, y sí que es verdad que tuvieron una relación, que eran amigos, y esa, toda esa parte, no os voy a contar, porque esa parte está muy guay, esa parte es muy sexual, todo el libro es muy sexual, y es verdad que para una plataforma como Netflix, que al final es una plataforma de consumición, de consumo familiar, creo que a lo mejor es una película, que si ha sido fidedigna con el libro, es una película que no les va a pasar el corte fácilmente, y con un alto contenido, pero por lo visto, la película está muy bien, y Ana de Armas está fantástica, esto ha sido todo por esta semana, espero que os haya gustado un poquito, en análisis de Blonde, os lo recomiendo mucho de verdad, y recordad que la semana será más corta, y menos dura de lo que parece, un besito, y adiós.